Hola, hola a todos los niños y niñas de 123TV en su décimo aniversario. Gracias por enseñar a los niños y niñas de la patria. Gracias por enseñar valores para la vida y muchas gracias por demostrar que nuestros niños y niñas en Venezuela tienen grandes capacidades para generar y crear, consolidar esa venezuela potencia. Así que desde aquí, desde la misión árbol y desde los guardianes del árbol, celebramos con mucha alegría su aniversario. Sigamos preservando hoy para garantizar el mañana. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños Juntos con TV! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños Juntos!